Les quedan aquí ¿Dónde está? La noche, la noche, no fue la que espera Nos vimos, salimos, pasó lo que pensaba Un aplauso Una novela contigo Contigo Un besito de ti Y cuentas Que fue un hombre La cuenta Contigo me toca mentir Contigo tengo que fingir Con la cima Que hubiera conocido Como si no hubiera estado contigo Hoy quiero quemar Y no sé dónde Todos mis recuerdos En tu nombre Como si yo nunca recordara Los mariachis en toda la tierra Hoy voy a tomarme No sé dónde Todas las canciones Cachado mami Quiero arrancar de tajo Todo lo que algún día fuimos Voy a borrar de golpe Ese día que nos conocimos Los besos cariño Mi amor los perdimos En aquella noche Cuando nos mentimos Ya que mis recuerdos Con los labios partidos Salí de tu fuego Que llamabas destino Me miro de lejos Lo tengo decidido A no volver al suelo Para ser siempre perdido Fue en un café donde te olvidé Por copas y besos de otra mujer Anduve en la calle a buscarme Como yo la quise Y no puedo ver Fue en un café donde te olvidé Por copas y besos de otra mujer Anduve en la calle a buscarme Y tu no me asiste Tú vete a correr Ajá Y tu me correo pa' olvidar Me dejó todo en un mundo alacido Ahora me miras por la calle Es bañando que el día en amanecido Viene amanecido Viene amanecido Viene amanecido Y el río de toda mi lazo cruz Y el río de toda mi lazo cruz Te hubiera conocido Te hubiera conocido Te hubiera conocido Te hubiera conocido Como si yo nunca recordara Los mariachis en Guadalajara Hoy voy a tomar y no se donde Todas las canciones con tu nombre